Uno se pregunta pues que las cosas no pueden ser y entonces se pone a pensar que más o menos, o poco es más, pero más es poco, porque la situación de la vida va surgiendo y ni hablemos del caso joven, porque no hombre, uno dice que se ponga así y entonces, watch, un fuerte aplauso a las madres, feliz día de las madres chatas, que bonito, que bonito es lo bonito hombre, no pues las madres son como culo el hombre, pero las madres son mucho mejor porque rápido encuentran las cosas y lo saben todo, es mucho mejor que culo el chato, porque viene con cariñito, abracito y besito, a poco no joven, a poco, así hombre, uno rápido, lo primero que va uno extrañando como quien dice otra joven, o si es cuando uno ya está merecido que no quiere ir a dejar la casa en la situación, pues uno extraña entonces la comida joven, la comida de mamá, extraña y después uno tiene que empezar a cocinar uno solo, y pues no hombre, la cosa está así joven chatas, pues como les decía, venimos aquí a trabajar, a trabajar joven, porque si se trata de que tenemos que construir, pues hay que hacerlo chatas, a poco no, hay que echarle ganas y tenemos que ir a pintar, vamos a pintar, porque aquí el americano le tiene miedo, le tiene miedo al trabajo, entonces para eso estamos nosotros los latinos chatas, para que progrese este país joven, si nosotros no son nada chatas, a poco no, y no me venga a decir usted, como dice, la filosofía, tu pi, o la tu pi, y si te vi, pues pa que te me esconde chatas, no hombre, así es joven, no, pues la cosa es, que pasa un chatas, y de que parte es usted joven, pero yo que pasa todo bien, la república dominicana es indecada, hombre chatas, pero le vamos a quitarlo de joven, porque no, hombre, joven, no, hombre, ¿está jovencito? si, mire, 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 no chatas, no hay edition, ¿qué funciona para qué chatas? todavía trabaja, a ojos de eso, estamos hablando chatas, aquí nada de doble sentido, porque no somos tan pecadores chatas, yo sé, si, somos pecadores, es todo chatas, si, le digo Tom Juan, ¿cuántas mujeres tiene chatas aquí? no, tato, así se habla, sin dejar nada, que no sobre nada chatas, ¿Cómo la ve, joven? ¿Y aquí mi compadre? ¿De qué parte es usted, jefe? ¿Puerto Rico? No, qué bonito. La isla del Encanto, chato. No, claro, con sus tostones, su vaca frita, sí. ¿Con la mujer bonita? Arrojo, con gandúle, chico. Así es, joven, no, qué bonito. Todas las nacionalidades están aquí. ¿Y los amigos de dónde son? ¿De Guanajuato, Zacatecas? ¿México? ¿De qué parte de México? ¿De Chiapas? Arriba, Chiapas, así es. Tienen cosas muy bonitas, muy bonitas, típicas. ¿La marina es de allá de Chiapas? ¿La marina y qué más, chato? ¿Los tamales? ¿Los tamales o ajo? Así es, chato. No, pues, qué bonito. Aquí se reúne, como dicen, chato. Aquí en mi pueblo, fin, margen, se reúne toda la gente bonita. Hasta mis abuelos, mis tatarabuelos, chato. No, sí. La movida es así. Porque uno empieza así, como, así, de jovencito y poco a poco, con un poco de detalles. Y pues, como cuando uno habla, uno habla claro y transparente, joven. O así, ¿usted entiende? ¿A poco no? Ahí está el detalle, chato. Ahí está el detalle, chato. Y aquí, ¿a dónde nos vamos, yo? Quiero que pongan una musiquita. Una musiquita ahí. Quebrándole un merenguito ahí para los cariqueños que nos están acompañando. Déjame amarro los pantalones, porque... ¿Cuándo le va yo a la correa? La correa es de pura plata. Pura plata, chato. Una plata. Venga, venga, a ver, a ti, para mí, voy directo. Pásale por acá, chato. Chato. Ahora sí, chato. Véngase, no se me escape. ¡Al sabor! Un poquito, a ver si lo voy a la cintura. ¡Uy, chingada, hombre! Sí, hombre, viví. Ven, que ven tu día de cumpleaños. ¡Eh, viven tu cumpleaños! ¡Ale, un aplauso, por favor! Entonces, día de la madre y cumpleaños. A bailar, se ha dicho con cantifla ahí. Vamos a ver si lo voy a la cintura, vamos a ver. ¡Uy! Dale, cantifla, dale! ¡Vamos! Cintura, 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 cintura. ¡Ay! Dale, cantifla, dale! Dale, cintura. ¡Para ver, déjame el hombre! ¡Eh! ¡Ay! Dale, un aplauso, cantifla. ¡Ves, qué pasa, eh! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ey, chato! ¡Uy! ¡Cuáles, chabas, míos! ¡Uy! ¡Eso es una propina que le dieron a cantifla, caramba! ¡Le tiran! ¡Vine! ¡A la mujer del cocón! ¡Vine, mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Para cantifla, caramba! ¡Uy! ¡Vaya, viviana, de cumpleaños! ¡Guau! ¡Vale, cantifla, dale, cantifla, dale! ¡Uy! ¡Ah, pues, un cocón! ¡Uy! ¡Para cantifla, dale! ¡Cuáles, cuáles, 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 cuáles! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Déme acá, déme acá! ¡Para que disfrute el show de cantifla en vivo! ¡Eh, dale, eh! ¡Se paga esa, me duele para acá, amigos! ¡Déme! ¡Pásale, pásale, pásale! ¡Cantifla en vivo, señores! Aquí está cantifla, baila, 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 que baila y goza, que goza. ¡Déme, cantifla, dale! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Pune que nueve! ¡Hey! ¡Pune que pa! ¡Hoy, dale! ¡Súbete a dositos de la cantifla, caramba! ¡Ahí, aplávale, ahí! Para que no me sigan poniendo a gozar ahí. Oye, aquí hay mechega. Aquí hay colores. Aquí hay victoria. ¡No hay pegaleas! Aquí hay de todo. ¡Mucha diversión! ¡En vivo! ¡Ven cantifla, pequeños! Ya te me fue la goza, chapo. Ya no. Aquí quedó cantifla, chapo. ¡Ya le ha dado! ¡Ya le ha dado! ¡Ya andan ganando la verdad, chapo! ¡Hombre! Ahí preguntando a toda la gente bonita trabajadora ¿Cómo te llamas Javete? Jorge, no, bienvenido aquí Este es el lugar para celebrar el Día de las Madres Muchas felicidades, fuerte el aplauso para las madres Que te escuche, eso ¿Cómo te llamas Chava? Endida, qué bonito nombre Así es, ¿y de qué parte eres Chava? De Guerrero, arriba Guerrero, sí señor Pásenle por acá, todos no se me vayan Aquí estamos dando 20 dólares Al ganador No hay que mentirles, paquete Chava, chato, chato, a ver Una chelita, una chelita, vente, vente Vente, vente, vente Venga, venga, venga Venga, venga, un aplauso Venga, cintura Venga, cintura Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Dale, dale, Cuba Venga, gana, cintura Cintura se lo gana Venga, no le damos para abajo Venga, gano, venga, gano, muchacho Ya ganó, definitiva Venga, venga, pasala bien, muchacho Vengan Tenemos corona, modelo Tenemos victoria Corona negra, corona blanca Toda clase de chelada Cantifre en vivo y directo Ahí, dale, Cantifre Uy, pero oye, se me da más cintura aquí Ay, santísimo Pero, cubano Dale, cintura, güey Cintura Dale, dale, vamos Vamos Yo lo que quiero saber Tu papates a correr ahí Yo quiero una vez Una plata, dice Cantifre Oso, city, I love when you mix that eat Don't stop Oso, don't stop No, 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 no